Avanza el Censo de Ciudadanos Venezolanos que están en el Valle del Cauca. El objetivo de esta iniciativa es la de saber cuántos son, quiénes se quedarán en el departamento y cuáles están de tránsito para poder establecer acciones que permitan atender este fenómeno migratorio en el país. Por eso se está haciendo esa caracterización y esa inscripción, pues para poder darle los servicios básicos a ellos, el salud, educación y pues todo lo que se necesite como de urgencia o de emergencia para poder que ellos tengan pues una estadía con una buena calidad de vida. El gobierno departamental ya solicitó a los municipios un reporte preliminar de ciudadanos venezolanos para iniciar el proceso de registro con brigadas móviles en todo el Valle del Cauca. No lo vamos a hacer solamente en Cali, sino que se va a ir a los municipios, a ver, vamos a desplazarnos para que la gente que está allá no tenga pues la necesidad de venir hasta Cali a inscribirse. Es lo que es Jamundí, Palmira, Buenaventura, Dagua, Tuluá y Buga, especialmente esos municipios. Pues nos han hablado de 56 familias en el norte del Valle, en la Argelia, no han hablado de 18 familias en Yumbo, no han hablado de 24 familias en el Águila. Entonces estamos mirando hoy con ellos a ver en cuál de los municipios vamos a hacer las brigadas. Por su parte los ciudadanos venezolanos acogieron la convocatoria y asistieron al proceso de registro que se realiza en el edificio Boulevard de Cali. Que nos den el permiso para trabajar porque soy profesional y quisiera venirme a establecer aquí en Cali y la atención ha sido espectacular, de verdad que les agradezco muchísimo. Pues establecernos aquí en Colombia mientras tanto que se arregle el problema ya de Venezuela. El registro estará hasta el 8 de junio y la idea es conocer más de la situación familiar, económica y de salud de los ciudadanos venezolanos en el país. ¡Gracias por ver el video!